¡Gracias por ver el video! Sí, exactamente. Tengo buena posición. Espero que corra bien. Me dieron la oportunidad los trainers y esperamos que corra bien la llevo. Tu compromiso más importante en la Holy Bull grado 3 es con el potrillo Heires, que está invicto en dos presentaciones públicas. La última vez ganó de manera impresionante en 1.400 metros, un 10 paso, 83 segundos y un quinto. ¿Cómo ves la carrera en esta oportunidad? Sí, exactamente. Es un caballo que se ha destacado. Debutó corriendo de atrás, después partió y se puso adelante. Ahora va a dos vueltas, diferente carrera, con mejores caballos. Viene el caballo de ganar a Bride Scott. Me gusta la posición. Esperemos que el caballo ande bien y espero una buena carrera. Deseamos la mayor de la suerte este sábado. Bueno, tu despedida para todas las fanaticas hípicas y salúdame a la raza allá en México. No, gracias. Gracias por la invitación y saludos a la raza y a los chamos venezolanos. Es el astro mexicano, mis amigos. Paco López, aquí en Hípica TV.